Aprovecha ahora mi cielo No prendas la vela, por favor, porque yo en lo oscuro veo mejor No me tengas miedo, Carmela, déjame abrastrarte Solo quiero verte en mis brazos y también besarte No prendas la vela, por favor, porque yo en lo oscuro veo mejor No prendas la vela, por favor, porque yo en lo oscuro veo mejor No la prendas, mami No me tengas miedo, Carmela, yo soy tu futuro Dame tu cariño, mi negra, veo aquí en lo oscuro No prendas la vela, por favor, porque yo en lo oscuro veo mejor No prendas la vela, por favor, porque yo en lo oscuro veo mejor Déjame hacerle la lucha No prendas la vela, por favor, porque yo en lo oscuro veo mejor